En el hueco que hay entre mis pechos puse un puñado de tierra. En la tierra hundí la raíz de una enredadera. La enredadera empezó a crecer. Yo, desnuda, en el patio de mi casa me apoyé en un árbol. En poco tiempo estuve cubierta por hojas frescas y verdes. En poco tiempo la enredadera pasó a envolver el árbol. Yo pasé a ser árbol. Cuando llueve tomo agua. Cuando hay viento tomo aire. Como nadie me ve, nadie más me hará daño. Yo no tengo palabras. Aplausos. 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 Queda con tu boca Que sabe del tibor Oh, Lord 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 Oh, Lord